Bueno, si me pides a mi ayuda en tu tesis, depende de que sea tu tesis te pueda ayudar Pero en general no te podría ayudar Porque, pues ¿Qué carajos? Chicos, mira que buen cosplay Mira lo que me aparece en Twitter Mira ahí, pero Yo no entiendo, ¿eh? Yo estoy entrando a Twitter ahí para chismosear ¿Qué onda con la vida? Y me aparece esto De hecho es un buen cosplay, la verdad De Cami White De Street Fighter Pero me parece curioso Porque la verdad nunca likeé a nada de Street Fighter En mi Twitter, eso comprueba De que no existe un algoritmo en Twitter Y que me están poniendo publicaciones totalmente Randoms En mi cuenta Por si acaso Buenas noches, Andisito Apenas entro y veo un potorro No era mi intención ponerlo, la verdad, ¿eh? Yo no lo puse Está en mi Twitter O sea, no sé